bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar a los bots out queen y out one ambos con uno con spar y el otro con scorch vamos a comenzar con out one y con las scorch es una combinación camper a ver qué tal nos va con este bebé nuevo que tengo no lo había usado con en ningún otro vídeo anterior pero vamos a ver qué tal nos va aquí con el comienzo es un bot que realmente estas armas ya no las uso no son armas que las veo muy eficazes aunque he visto vídeos que la siguen utilizando bastante por el tema del daño a distancia pero yo casi no las uso y este bot el único dilema que le veo es que es muy frágil cuando cae después de la habilidad de volar y a veces es difícil en ciertos mapas manejarlo entonces fíjense aquí como me están dando y simplemente es como si tuviésemos un haeshi sin escudo no lo veo muy muy eficiente al bot pero cumple con el objetivo cuando está bien equipado fíjense acá tengo la primera kill él tiene la habilidad del cohetico que parece una hidra que es bastante molestoso y baja bastante la vida pero no lo veo muy eficaz realmente vamos a ver quién nos sale por aquí me sigue persiguiendo el que tiene scorch vamos a ver si podemos hacer algo que no aquí se fue me están dando desde lejos vamos a ver si podemos darle a este que está agagando la baliza con el cohete y con las scorch me siguen dando ese como que se enamoró de mí porque me está dando y me está dando como que si no hubiese más enemigos en el campo de batalla vamos a ver qué más sale me toca es quedarme aquí campeando y luego intentará dar a balizas voy a ver si sacó ahorita sacó a gel borner para dar balizas aunque sea una o dos fíjense sea el detalle volando no 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 sé pero yo juego en emulador y se me es difícil manejarlo no sé qué tal qué tan difícil sea manejarlo en un celular pero lo veo como difícil de manejar este como que me va a destruir con las con las tridents esas tienen hacen demasiado daño ahorita creo que las van a nerfear el alcance de la salpicadura pero no estoy 100% seguro voy a sacar gel borner para agarrar la baliza y que no podamos por las balizas el recorrer todavía lo utilizo como un bot de balizas no me suelo ir a buscar el daño fíjense como me atacan recibe demasiado daño es un bot que todavía funciona lo tengo con el escudo eco y el escudo ansi ya ha ganado la baliza del medio la central y vámonos por la otra baliza pues ya me quedé sin escudo me siguen dando ese el que tiene la shock trend como 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 estás odiando desde lejos y ya tenemos cuatro balizas a favor vamos ganando con el tema de las balizas voy a sacar no no voy a recuperarlo porque me quedé sin escudo y ya sin escudo no sirve y voy a sacar el out queen con las spark para ver que tal que tal me va aquí voy a ver si puedo matar este ares casi 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 se escapó me congeló y se me escapó otra vez el de las shock trends el ares así este medio medio muerto hace bastante daño con las con las armas ya se fue fíjense como perdí este bot simplemente con la punta de shock trend creo que estos bots necesitarían o más vida o más resistencia al daño porque es que cuando dejan de volar los destruyen muy fácil voy a sacar al nemesis al nemesis ya la partida tiene pinta de que la vamos a ganar vamos a ver por donde me puedo ir voy a activar aquí para que no me ataquen desde lejos la habilidad lo único bueno de este bot de messi es que la habilidad dura poco se recarga muy rápido vamos a ver este con la habilidad lo voy a destruir ya como quien dice ganamos esta partida los bots out queen con spark lo probé bastante y es mejor a mi parecer es mejor que el out one pero todo depende del mapa y de los enemigos ahorita estoy jugando full solo y se hace difícil ganar vamos a ver en esta siguiente partida voy a tratar de utilizar el mismo hangar y voy a comenzar con el nemesis este bot lo estoy probando ya que ahorita le van a hacer un buff de vida y vamos a ver que tal queda luego de la actualización 5.0 cuando se va a venir el rebalance si no han visto el video les invito a que vean el video yo hice un videito allí hablando hice realmente hice dos videos hablando sobre los cambios que se vienen en la actualización 5.0 los buff y los nerfs que van a hacer aquí me protejo porque si no me van a dejar con todo ups me cayó un spectre este bot no lo veo muy muy alentador no lo veo muy eficaz tampoco no lo suelo utilizar pero lo estoy utilizando para ver si me sale un video con esta equipación considero que el bot más OP de esa generación es el Ares luego le sigue el nemesis y luego el Hades el Hades también lo tengo en otro hangar y los estoy probando a ver que tal va vamos a irnos por aquí a ver si podemos hacer algo de daño caerles por detrás al enemigo desde una actualización no recuerdo el número de actualización jugar en emulador se ha hecho un poco más difícil oh este salto vamos a activar el escudo es un espectre activar el escudo simplemente como oh este no me deja caminar hacia un lado lo malo de estar aquí es que ahorita aparecen en el spawn y te pueden destruir muy fácil esto es otra cosa que van a mejorar la posición de de los cohetes de la arma integrada del nemesis vamos a ver si puedo sobrevivir el Hades todavía hace daño quien diga que el Hades no sirve es porque no lo tiene yo tengo uno a nivel alto a mi me cae dos doce y lo suelo utilizar y en verdad que hace todavía daño si lo equipas con unas Taran me parece que hace bastante daño aquí me congelaron y hasta que llegó la vida es difícil estar en el spawn solo vamos a sacar a Hellburner para el tema de las balizas ya que vamos perdiendo por balizas a ver si puedo agarrar aunque sea una o dos balizas antes esta bot era letal ahora pues no es tan letal con tanto sigilo vamos a ver si podemos agarrar esta baliza aquí está el amigo de de las Hidras que está haciendo daño a veces la gente se queja de las Hidras pero las Hidras suelen hacer bastante bastante daño entonces vamos a ver si podemos matar a este oh ahí está no sé si lo maté pero explote al lado de él y se fue vamos a sacar el Out Queen con Spark esta combinación como lo estaba diciendo la veo bastante efectiva todo depende del mapa este mapa pues no ayuda mucho ahí como quien dice robé esa kill ayude a mi amigo ahí de apoyo lo único malo de este hangar que tengo es que no está muy balanceado tengo tres bots de larga distancia y entonces uff me vieron con todo fíjense lo débil que es este bot cuando está caminando cuando está volando tiene la resistencia activada pero cuando está caminando es demasiado débil toca esconderse entonces es un bot que recomendaría realmente si si lo vas a utilizar como bot de larga distancia pero como de corta distancia no en verdad que no no lo recomendaría para nada ya como quien dice me queda 47.000 de vida y me siguen dando y me siguen dando fíjense si me quedo escondido pues no juego ya el tema de las balizas está bien está mejor estamos allí vamos a ver si podemos darle más daño a este un poquito un poquito más de daño ya como quien dice ya caigo y muero pero bueno vamos a sacar el A1 con las Scorch este bot de verdad no esta combinación la he visto pero no lo considero muy eficaz no sé si es por el tema de las Scorch que llevo tiempo sin utilizarlas pero no las considero muy eficaces aunque he visto fíjense como aquí tengo un compañero al lado y tengo también el mismo Ares tengo dos y todos tienen las Scorch pero no las veo muy eficaces con este bot lo veo como si tuviese un Haechi con Scorch voy a probarlo con Taran a ver que tal va a ver si hace un poquito más de daño el tema que me preocupa es que no tiene mucha resistencia al ataque al daño fíjense como este este Burgan me hace bastante daño y también está equipado con Scorch las Scorch como que siguen siendo todavía un arma eficaz en Liga Campeón me bajo demasiado la vida con ese vuelo y me trato de recuperarla ya estoy ya compañero pero aquí está el Ares todavía el Ares es muy fácil de utilizar simplemente atacas y te escondes atacas y te escondes me recuerda mucho a la época del espectre que saltabas atacabas y te escondías cuando el espectre tenía 5 segundos de sigilo me recuerda bastante a esa época tengo uno en mi hangar mi hangar principal trato de dejarlo de último siempre para sacar lo mejorcito de último pero me parece que la gente lo utiliza de esa forma ya se acabó voy a sacar mi hablando de las espectres mi espectre con tulumbas a ver que tal me va por eso es que no está muy bien equipado tengo este hangar tengo demasiado con armas largas de larga distancia pero ya se acabó esta partida te invito a que te suscribas si te gusta el contenido le des like al video y lo compartas con tus amigos me despido hasta una próxima oportunidad y